¿Qué tal curiosos y curiosas digitales? ¿Cómo va la cosa? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo aquí al canal, en mi kit digital. Agradezco mucho como siempre la atención y el tiempo que pasáis aquí en el canal para seguir como no, abordando nuevas oportunidades y herramientas, estrategias para generar dinero por internet a través del uso principalmente de las criptomonedas digitales, los criptoactivos, las criptodivisas, las criptocurrencies que nos dan muchas alegrías. Continuamos para traer nuevas plataformas que operan dentro de la Binance Smart Chain. Ya sabéis que es con la que más trabajo, eso no quiere decir que no esté prestando la atención a otras como la de Matic. Matic Network me está llamando mucho la atención, ya estoy investigándola para ver qué plataformas son las más interesantes, aunque ya hay muchos creadores de contenido que las están abordando de manera muy fiel y muy profesional. Pero bueno, en esta ocasión seguimos trayendo otra plataforma dentro de la Binance Smart Chain que se llama Newbiswap. Vamos a hablar de ella y algunas de sus ventajas y sus características y la estrategia que he aplicado yo. Y eso no quiere decir, no olvides que la estrategia que yo vaya a aplicar sea la que tú tengas que hacer, la que debas hacer o sea la mejor. Yo me baso un poco en mi criterio, en mi análisis, etc. Que puede ser bueno o puede ser malo. No olvides, hazte responsable de tus propias inversiones, no me hagas ni caso, que yo no tengo ni idea de esto, ¿vale? Yo soy un simple informador, un simple informante. Nada más, deciros también felicidades y enhorabuena a todos aquellos y aquellas que entrasteis en Pantherswap, porque sé que hay mucha gente que ha sacado ganancias muy consistentes. Así que enhorabuena, no os dejéis llevar ahora por la euforia y pensar que vais a pegar otro pelotazo. ¿Por qué no? Porque en vez de pelotazo te puedes llevar una hostia y fuerte y gorda, de la que a lo mejor no te recuperes o que te afecte emocionalmente. De todos modos, siempre y cuando nosotros metamos un capital que no sea, digamos, necesario para nuestra supervivencia, no lo vamos a pasar mal. Utiliza siempre, yo me baso en la regla de mi mentor Tony Robbins, que es, siempre que puedas, utiliza el profit que no necesitas, ese margen de utilidad que has conseguido por una buena inversión, por un trabajo, por una actividad o por una regalía y una plusvalía. Utiliza esa plusvalía para invertir y crecer financieramente y conseguir la libertad que tanto ansías y que tanto buscas. Pero siempre tiene que ser un profit que no utilices, que no sea necesario para tu supervivencia. Siempre va a doler perder dinero, por supuesto, como si te lo regalan, como si yo voy ahora a tener mil dólares regalados de la nada, como si te los has encontrado en el suelo, te va a joder perderlos, por supuesto que duele. Pero cuando es un dinero que no te hace falta para sobrevivir y que tú, y si tú estás educado, también tienes que estar educado financieramente, pues si lo pierdes no te va a afectar y siempre mete poquito, ¿vale? Cuidado con este tipo de páginas. Cuidado, ha salido otra, una calcamonía a Pantherswap que se llama Jaguar Swap, que huele a scam total. Pero si tú metes poquito, pues a lo mejor te llevas un buen cacho de tarta. Yo voy a entrarle de cabeza, ya lo dije, yo me meto ahí como un tiburón a muerte, que luego me meten con el arpón en la frente, pues espadazo en el cráneo, pero no me importa. Yo voy a estar ahí metido con un poquito, solo un poquito, naturalmente me voy a entrar con todo. Estaría loco ni borracho entro ahí, pero con un poquito sí que podemos entrar. Porque a lo mejor, tin, 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 suena la campanita otra vez, tin, 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 suena la campanita y eso que me llevo para mi casa, ¿vale? Así que es bueno siempre sacar esos profits y buscar saltos cuánticos, que es lo que busco yo. Los que queráis saltos cuánticos, quedaros por aquí, eso está claro. El que quiera holdear 5 años y quiera que le salga barba, pues que se vaya a comprar BNB, que se vaya a comprar tal, que ojo, que también es una buenidad, yo lo hago. Pero esto es otra parte, pero no centrarte todo en eso, ¿vale? Yo aquí, yo no vivo para esperar 5 o 6 años, querido, que no, no puedo esperar tanto yo. Me come la lluvia, ¿vale? Vamos a hablar de Newbyswap. Antes, eh, ojo que se me olvida, esta noticia, cuidado, ¿vale? Metamás advierte de un nuevo bot de Pissing. Mucho cuidado, está habiendo muchos estafadores y cada vez más con el tema de la BSC, el Matic, el Neceru, que no se salva ninguna blockchain, ¿vale? Mucho cuidado con vuestras billeteras, no le di las semillas ni las claves privadas de vuestra billetera absolutamente a nadie, yo creo que esto ya es de cajón, pero por si acaso nadie no lo sabe, no se lo des a nadie, ni aunque te lo pida el propio CEO de Binance en un correo personal, nunca le des tus claves privadas a nadie, ni a Jesucristo, a nadie, no se las des a nadie, ¿vale? Eso es para ti. Está habiendo muchos, como digo, intentos de Pissing, y en Twitter también, veo yo mucho, cuando tú escribes un comentario, a lo mejor en un influencer del mundo del cripto, del mundo blockchain, y le escribes a lo mejor, oye, he tenido, he comprado este token y no me aparece en la wallet, y a lo mejor te contesta un tío con el icono de Trash Wallet o de Metamask o de tal, te dice, hola, no te preocupes, escríbenos a soporte que nosotros te ayudamos encantados, y vas tú, le escribes a soporte por un mensaje directo y te dice el tío, déjame tus claves privadas que te voy a arreglar, que te voy a añadir todos los tokens que te faltan, porque es una actualización que no tienes, y no te preocupes que ahora te la cargamos para que se quede, es que es una actualización que ha salido ahora, y muchos usuarios todavía no se les ha cargado, no te preocupes que te la hacemos desde soporte, y tú vas, le das tus claves o le das, ya no sé, acceso remoto a tu teléfono, y te cagaste, amigo, adiós criptomonedas, las perdiste y no las puedes recuperar, ¿eh? Recuerda, si pierdes las claves privadas, pierdes tu dinero, mucho cuidado con eso. También, cuando os conectéis a una página de esta, como la que voy a presentar yo, de Newbiswap, que me parece bastante interesante, siempre conectaros, mira, voy a hacerme un momento lockout, lo podéis hacer con Trash Wallet también, lo que pasa es que en Trash Wallet, cuando te creas una segunda cuenta, te dan otras claves privadas también, pero bueno, no pasa nada, es mejor hacerlo. Yo lo doy a Connect, ¿vale? Con MetaMask. ¿Vale? Ya me he conectado con MetaMask, pero yo aquí, ¿vale? Ha visto que yo tengo cuenta 1 y cuenta 2, ¿vale? Yo me vengo aquí, perdón, aquí era, cuenta 2 y cuenta 1, ¿vale? Con la cuenta 1 es la principal, la que yo utilizo para meterme en Pankyswap, en BakerySwap, en plataformas, digamos, más fiables, que hay una plataforma que no te fía mucho, cuenta 2, y te conectas. Cuando tú firmes un contrato, ¿vale? Es decir, cuando tú conectas tu wallet, vinculas tu billetera con esto, pero asegúrate que pongas solamente la billetera, le das permiso a la plataforma, es que no me acuerdo de la frase que ponía, para ver tus direcciones, ya está, eso es lo único que quiero, sí, que vea mi dirección y que ya está. Si te pone más historias, fuera, vete de ahí, porque a lo mejor tú vas ahí a aceptar, conectar, aceptar, y a lo mejor te pone un mensaje que dice, me vas a dar todos tus fondos, aceptar, y le das a aceptar y te quita todos los tokens. O sea, cuidado, hay que leer también siempre los contratos, ¿vale? Por favor, aunque sea de una plataforma buena, leer los contratos, y siempre utilizar una segunda cuenta. En principio, por utilizar la principal no pasa nada, esto es más que nada por si tú vas así rápido, ¿vale? Y al aceptar un contrato, te pone una de esas de que te voy a quitar todos los fondos, pues para que no pierdas los fondos de la cuenta principal, para que por lo menos te metas en la cuenta 2, y si pierdes 50 dólares, pues perder mejor 50 que perder 4.000 o 5.000, ¿vale? Siempre cuidadito con eso, tanto con Trust Wallet como con Metamask. Crearos dos cuentas, una utilizarla para operar y hacerlo todo, y otra simplemente para guardar vuestras criptos. Utilizar luego otro custodio, el que vosotros quieras, y lo ideal es una Ledger, una Wallet fría, o si tenéis una Wallet de este tipo, pues una Trust Wallet está buena, Atomic Wallet, Coinomi, pero una cuenta que solamente sea para hacer el holding y la criptomoneda, y ya está, la dejas ahí y la guardas, y listo. Bueno, en cuanto a Newbie Swap, es un exchange descentralizado también, perteneciente a la Binance Smart Chain. Este es chino, creo que es chino, yo lo he puesto en inglés, pero creo que son chinos. El precio tiene, ahora mismo el Newbie, tiene un valor de 0.25. Yo entré cuando estaba en 0.05, entré ayer además por la tarde. Entonces, si entré en 0.05 y ahora está en 0.25, me he hecho un por 5, naturalmente. Entré con 100 dólares, o sea que ahora tendría 500, 400 de profit. ¿He vendido? No, amigo, todavía no he vendido. Me voy a esperar un poquito, pero podría vender, por supuesto, y ya me sacaría 500 dólares. ¿Quién se saca 500 dólares en un día? Muy poca gente, 500 dólares es medio sueldo aquí en España, con eso tengo toda la quincena, para comer, pagar mi internet, comprarle pienso a mi perrito, incluso irme a cenar con mi mujer. Es que tengo muchas cosas, entonces es un dinero que yo lo aprecio mucho y me viene muy bien, pero todavía no voy a vender, por supuesto, no voy a vender, hay que tener paciencia, me voy a esperar a ver si llega el dólar, dólar y medio, que no sé si llegará o no, ¿de acuerdo? Como digo, no es consejo de inversión, cuidado con estas, que yo ahora doy la perspectiva, hago la visión, así, ¿puedes subir? No, no, que tú vas, entras aquí como un loco, y luego baja, cuidadito, siempre con mucho cuidado, con mucho ojo, no me hagas ni caso, por favor. Bueno, el token de Newbie, que lo podéis adquirir en su propio exchange, ahora os pondré una foto exactamente de cómo voy yo, porque yo he entrado en este staking, de SIT, faltan tres días para que se complete el bloque, y tiene un 16.670 de API, aunque bueno, la foto a lo mejor ha cambiado, la que os pongo yo, la que estoy viendo en pantalla, está bastante interesante, luego, ¿dónde está? En Home Bao, creo que era, no son malas las APIs, con el New, medio basura, ¿no? 100%, esto es una mierda, ¿qué quieres que te diga? Luego el FAR, a ver, no está mal, pero yo liquidez, nunca meto en estas páginas, nunca, nunca, no me gusta, no me fío ni un pelo, Home Bao es la que me mola, y en especial, puedes hacer staking de tu New, ¿vale? Importante, si os vais a More, mirad siempre esto, mirad si tiene auditoría, ¿vale? Vamos a ir a la sección de About, y en Audit Contract, están todavía pendientes, de ser auditados por Centric, cuidado, no tiene auditoría, cuidadito, oye, si tiene auditoría, me meto, ¿no? No, tampoco, que tenga auditoría, no significa nada, una auditoría de estas, normalmente las piden las, las, las aplicaciones, el equipo de desarrollo, pide la auditoría, para que, darle el visto bueno al contrato, ¿vale? No sé cuánto va a dar una auditoría, no sé, 5.000, 10.000, 15.000, depende, no sé, a lo mejor no, el contrato ha salido un poco malo, y quién te dice a ti que va al desarrollador, y le dicen a los de técnico a hacer tick, te doy 10.000 dólares más, y me pones el tick verde, es que no lo sé, es que yo no sé esas cosas, yo como no me fío de nadie, como si tiene 50 auditorías, a mí me da igual, como si lo ha auditado Warren Buffett, me da lo mismo, a mí, no me fío, entonces, como voy a meter, es un exchange descentralizado, o sea, ya lleva, por naturaleza la palabra riesgo, vas a perder, y te voy a cagar tu dinero, ya va implícita en el contrato, en el contrato, debería poner en todos, voy a cagarte, voy a cagar tu dinero, lo que pasa es que claro, normalmente no tiene por qué pasar eso, ¿vale? Tenemos que ir siempre también con la mentalidad de que vamos a ganar, echarle siempre esa mentalidad, no vayas siempre con que voy a perder esto, cuidado, ay, vaya, voy a ser que me quiten mi dinero, porque si vas siempre con miedo, no vas a hacer nunca nada, y vas a quedarte siempre parado, te van a llamar el árbol, soy un árbol, ¿por qué? Porque siempre estás en el mismo sitio, nunca haces nada, y nada más es un árbol caduco, ni renuevas tus hojas, querido, hay que ser más atrevidos un poquito en la vida, pero siempre con algo que tú puedas atreverte, ¿vale? No es lo mismo pegarte un calzado con una pared sin casco que con casco, entonces lo ideal es ponerte un casco y le pegas el cabezazo a la pared, que se rompe, perfecto, pues accedes a la otra habitación, que no se rompe, pues nada, mala suerte. Este de Newbie, como digo, no tiene la auditoría hecha, sé que hay gente que le gusta que tenga auditoría antes de entrar, lo veo muy razonable, me parece perfecto, yo he entrado, me he arriesgado, eso no quiere decir que vosotros tengáis que hacer lo mismo, yo realmente sobre todo era por comprar el token, cuando veo los tokens en coma, lo compro y espero a que suba, hay muchos que no suben y se quedan muertos, cadáveres, pero si sube, pues mira, aquí por ejemplo ya tengo un por 5, que sigue subiendo, pues un por 7, un por 8, un por 9, lo que sea, a lo que sea, mientras se multiplique para arriba, multiplica ya todo lo que quieras, pues nada, plataforma, y como digo, que esta de Newbie tiene un TUL, que no se me olvidaba decirlo, un dato relevante, creo que son 5 millones, por ahí, si, 5 millones 92 mil dólares, bastante cantidad de TUL, está subiendo puestos, en estas últimas 48 horas ha subido bastante, por eso, me gusta traerlas aquí con vosotros, y lanzo este tipo de plataforma, porque a lo mejor, entras 3 días más tarde, y ya está esto en un dólar, oye, es tarde, no es tarde, sé que alguno me lo ha preguntado, es tarde entrar, no sé, es que no sé decirte, es que es una pregunta, que no te puedo contestar, porque no lo sé, lo mismo sí, lo mismo no, para mí, con más, un token de más de un dólar, yo no entro, a no ser que sea un token, con mucho fundamento detrás, un bake, un cake, por ejemplo, pero, ¿dónde están esos tokens? hay muchos tokens también, que luego suben mucho más, pero yo normalmente, estas páginas así, que no conozco mucho, tiene que estar por debajo del dólar, para yo entrarle, más o menos, con un capital de 50, 100 dólares, que es lo que suelo hacer, nada más, dejo aquí el vídeo, espero que os haya servido de ayuda, como siempre, muchas gracias por vuestra atención, espero que aprovechéis, toda la información de este vídeo, de manera sensata, por favor, ser muy sensatos, cuando invirtáis, vuestro dinero, en este tipo de plataformas, porque muchas de ellas, ya sabéis lo que van a intentar hacernos, a lo mejor no ahora, pero puede ser que la semana que viene sí, un abrazote, para todos y todas, y nos vemos en la próxima, que espero que sea muy pronto, adiós.